Comunicarle a usted, creo que ya lo sabe, al Pleno del Consejo, que hemos sido una vez más denunciados. ¿No? Hemos sido una vez más denunciados. Esta es la carpeta fiscal 323.2013, en la cual yo estoy solicitando la presencia del Procurador Público, porque todos los regidores que no hemos sido revocados, vamos a tener que ir nuevamente a los pasillos del Ministerio Público para responder por el inicio de investigación preliminar por la supuesta complicidad al aprobar la adenda el 15 de febrero de 2013 por la obra vía Parque RIMAC. Esto ha venido una denuncia de pobladores de RIMAC, del distrito de RIMAC, denunciándonos por colusión y falsedad ideológica. Esto está en la segunda fiscalía provincial y creo que es muy, muy importante, Teniente Alcalde, el hecho que el Procurador nos pueda decir qué cosa es lo que ha ocurrido en esta situación y para que nosotros no estar siendo víctimas de errores supuestos, porque una denuncia, este es un proceso de investigación, pero qué cosa es lo que ha pasado para tener sólidamente, porque la Administración fue quien puso la adenda en este pleno del Consejo para que pueda ser respaldada por el pleno de regidores y se pueda concluir con esta obra vía Parque RIMAC tan importante para el desarrollo de la ciudad. Gracias.